¡Ajá, ajá, ajá! ¡Naná, naná, naná, naná! ¡Naná! ¡Comadreja! ¿El doctor está aquí? De acuerdo, pero para ti soy el señor Comadreja. Dicen que vio lo que pasó, señor Comadreja. ¡Oh! El oso fuerte y feroz. ¿Que si vi lo que pasó? ¿Vio algo o no? Mira, voy a ser franco contigo. Dame media docena de huevos y te diré todo lo que quieras saber. ¡Qué tramposo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo!